Subir quisieras al cielo, dar todas las estrellas y podértelas bajar Para ganarte con ellas, para decirte muy duro, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr Y aquella, sí señor Las noches largas y vistes, se fue cuando adoriste Para llenarlas de luz No tengo con qué dar la dicha que haría en mi vida, porque mi vida es tan duro Subir quisieras al cielo, dar todas las estrellas y podértelas bajar Para ganarte con ellas, para decirte muy duro, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr Sí señor, el aplauso a los festejados de hoy, muchas felicidades Vamos a continuar y vamos a llevarle más temas, más música, esperando que hoy sea un día muy especial